las historias de mario nuevamente aquí en mario y te ves si no estás suscrito dale a la campanita entra a mi canal de youtube ve las entrevistas que ya han salido estamos ya en la fase final de lo que es la primera season de mario y te ve las historias de mario y hoy tengo invitados especiales míos personales desde hace muchos años y hoy vamos a estar en conversación con el dúo romántico más importante en la historia del género de reggaetón definitivamente ellos son raquín y que por cierto está en este primero de abril los siri coliseo de puerto rico en el chole gracias nuevamente a la tierra que nos dio la primera oportunidad donde nos vieron crecerle y contentos dándole nuevo con este charlatán que hay raquín o bien saludo mario ya tú sabes ansioso ya por estar en ese tarima y darle a puerto rico lo que le gusta papi el más problemático en los poscas raquín definitivamente los pocas que he visto de ustedes ha hecho que ni está ahí si le da hambre a raquín o raquín se queda con el podcast me encanta discrepar eso me gusta me encanta discrepar no pero hoy nosotros vamos a estar dialogando y hablando un poco de la historia raquín como yo quiero yo soy más historiador a mí lo que me gusta es que la gente se lleve conozca el comienzo el sacrificio todos los caminos buenos y malos que que uno toma en esta en esta carrera que la gente piensa que es una carrera de ensueño pero es más de pesadillas al principio para vivir un sueño hay que pasar muchas pesadillas claro que sí y quiero empezar con la pregunta normal como nació raquín y que en guay sé que ambos son de gurabos de esa área sé que eran amigos esa historia yo la conozco mucha gente la conoce pero como fue esa vuelta a quien le interesó la música primero quien hizo el acercamiento como se juntaron mira los dos siempre no nos ha gustado la música pero cuando yo estaba más jovencito eso hace bien poquito unos par de años si teníamos nosotros teníamos un grupo de bailar de bailar break dance y nosotros nos colábamos en los fiestas de 15 años y una vez yo bailaba break dance si sabes que el break dance perdona que te interrumpa acaba de ser incluido como deporte y va para las olimpiadas brutal que me enteré ayer estamos grabando cuando estamos grabando esta entrevista que están los muchachos viendo la gente en su casa el break dancing ahora va a competir en las olimpiadas las próximas olimpiadas cada país puede tener un equipo de break dance así es que es este ahora es como una disciplina perdón que los chamaquitos se envuelven y si lo añaden ver en este tipo de competencia tan importante pues tiene una razón más para los de la calle correcto de los malos pasos que mira ustedes me está diciendo ranking que empieza de esa manera claro y es parte de la cultura de nuestro género el baile y los cartones en el piso y que lo y que se convierta en algo que se combine con deporte el deporte la música siempre ha ido de la mano y que se conviene con el deporte ahora y puedas representar a tu país haciendo break dancing es un tipo de gimnasio uno hace mucho movimiento mucha fuerza y todo pues como te estaba contando me colé en esa fiesta y en vez de bailar medio con decirle al día que pusieron una pista y cantar y ahí que cantaste que improvisando entonces kenny se para de la mesa porque él sí estaba invitado en esa fiesta está presentado yo sí estaba invitado exista invitado y entonces ahí cantamos pasan los años para para no pero no te vayas de esa historia el se trepa también él me vio dijo y cogió el micrófono y también hizo lo mismo pues ahí pasó el tiempo yo me pasaba en torres sabana ok y había uno el difunto tito fila que estaba haciendo un tipo fila pues claro pues él se mudó al frente de mi casa y cuando yo pregunto por él uno de los amigos del me dice no si le está haciendo un disco yo le dependí de que yo canto y no cantaba nada me gustaba la música pero nunca había hecho un demo nada de eso y cuando él me viene donde me dice ah pues con quien tú cantas y yo digo ah porque antes era más famosos los dúos ni sabía y yo le dije ah no yo canto con un amigo mío que vive allí comprometiste a kenny antes de que que ni supiera que él supiera pues yo hoy yo cuando él se va me dice lléveme en el demo mañana a torre yo no sé ni lo que me habría dicho no había grupo menos demo y ahí yo voy donde donde kenny y le digo mira vamos a salir en un disco y ahí no no espérate tú eres más charlatán tú le dijiste hay que hacer un demo tú le dijiste vamos a salir en un disco y mira 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 que interesante esto porque yo había tenido mi primera nena kimberly que ya tiene para cumplir 21 años o imaginar cuánto tiempo pues ya yo vivía en los altos de un negocio en el barrio donde nos criamos y no rey lee y yo estaba empezando mi vida como que de casado casi casado pues convivía con ella y él llega hasta los altos donde a mí hablar de hablarme de la música porque ahí siempre estuve envuelto en la música en la escuela en la banda municipal de curado siempre estuve en verdad envuelto rodeado mucha música y yo le dije el mera yo estaba tú sabes criando la chamaquita yo no quiero cantar a mí no me invites y no me invites a mí en pari marquesina si vamos a hacer las cosas vamos a hacerlas bien y yo le dije es un disco entonces él cogió la caseta de un disco de playero que quedaba siempre que se terminaba la canción que daba un pedacito de la pista de demo y tenía un karaoke perdóname y tú sabes que tú habían dos dobles casetas claro entonces yo ponía lo ponía en pausa empezaba el demo cuando iba a apuntar el otro patrón le daba pausa le daba para atrás y así repetía la pista qué pasa que no había computadora no nos montamos en el carro y llegamos a torre y todo nos dice la maldemos que debemos escuchar esto el canto yo canté porque habíamos hecho el tema y ayer nos montó en el carro y fuimos para el estudio de ella y el de ella y toly ahí en cerámica pues cuando grabamos le decimos a ti tomé y la canción mira que él se le borró vamos con de una la se le borró de los primeros pasos la se le borró se le borró se le borró se le borró pichadera sí que era pichadera puntocom pichadera puntocom pero bien bien se acordaban algo de esa canción algo está en youtube suéltate mami mira que ya empezó el party no le digan nada a tu daddy vente para acá ese florecito de story de ese cantadito de que duro y entonces seguro sí pero eso no había que borrarla no había que borrarla en esos tiempos estaba estaba sí pero la borraron entonces ayer nos dice vamos por donde urba y ahí vamos donde urba y él fue el primero que nos hizo dos ritmos de hecho este nosotros grabamos el de ese demo con urba en el cuarto de su habitación y él dormía él tenía computadora y ahí grabamos hizo el ritmo y realmente cuando grabamos ese demo fue como que empezamos a entender que mira no estamos jugando me entiende estamos si esta vuelta se puede dar si tenemos ahí hay vida y vamos ambos estamos pasando por situaciones no muy fáciles yo acababa de tener mi niña está sin trabajo está estudiando a mediodía de escuela después de trabajar esa era como una alternativa que teníamos como que bueno hay que darle y de verdad ha sido con urba toda la vida de toda la vida porque imagínate lo que es 10 urba y que un poco los que pueden decir que su primer demo fue con 10 urba no son pocos los que pueden decir eso y shout out to 10 urba y lo que está haciendo con el barrio tenemos que para partiendo ya ya esto es para que de raquín que guay vaya con dj urba live eso tiene que estar pendiente ya che que duro pues mira ahí sigue ahí sigue este hicimos el demo para hacer tiempo y en en gurabo habían otros artistas que se llamaban hcp que salieron en todos los playeros hispanos causando pánico villafañe y juan rico a ellos que son los primeros reggaetoneros de verdad que duro exacto y entonces yo le digo oye este villafañe conoce esa gente de playeros y a ver yo voy a llamar ahora y llamo a bm récord y ahí fue estaba ahí estaba más arriba de la serra en la famosa calle serra nosotros vamos ahí firmamos con bm récord pero te esperate pero esto es así o sea mira mira yo a mí me gustan estas cosas y esta historia porque hay mucho chamaquito que tiene sueños en la vida y por eso yo hago las historias y me gustan las historias de mario por eso porque van conociendo el sacrificio y lo primero que ustedes hicieron fue creer en ustedes mismos o sea mira que ni dijo no voy yo no voy a cantar para no menospreciando porque eso no es menospreciando eso es él diciendo si yo voy a hacer yo tengo una visión y una meta mucho más alta que yo no me voy a conformar con el principio y tú no dijiste hay que hacer un demo tú dijiste vamos por un disco ustedes tú profesas con la boca lo que tú quieres y se hace hay que tener fe en uno mismo te estuvieron fe en ustedes mismos y fue bien difícil al principio como tomó todos los principios sé que es un cliché decir pero es la realidad este todos los pasos son difíciles la vida se trata de obstáculos y de retos en nada en la vida llega gratis la gente piensa que a lo mejor a una persona se le dio más fácil pero tú tienes que conocer la historia de las otras personas que a lo mejor también grandes que también pasaron y nosotros pasamos muchas cosas no solamente con la música este pasamos muchos momentos difíciles pero nunca perdimos el enfoque en realidad estábamos bien enfiebrados con la música nos relajaba nos decían vicos y los mismos yo trabajaba construcción yo tenía una van iglesia la carayola y me decían y esa homel y esa homel porque nosotros ahí voy a llegar a lo de la van pues firmamos con bm record salimos en gran ciro salimos en warrior y nosotros grabábamos con harry digital y con harry claro en bayamón ahí en la caro pues un día en la vetance un día yo estoy en el estudio y le digo coño harry tú trabajas con pinas porque tú no le enseño no le enseñamos los temas de verdad tú quieres estar con pinas se vistió nos montamos en el carro y llegamos al estudio de rafi si el raquín llegó yo el que hizo acercamiento con pinas fue fuera aquí en realidad entonces yo yo me quedo abajo del estudio en un momento en que porque esto es histórico y yo usted lo confirman yo te estoy hablando de lo que de la realidad yo sé por dónde va donde rafi no estaba en su momento estaba en su momento y la gente no quería saber de pinas récord en un momento dado en que se habían ido otros artistas cada cual estaba estaba la guerra de pina estaba pasando un montón difícil la realidad y hasta yo lo dudé pero le dije pero en serio porque yo no estoy en el que no estoy en el negocio también no quería firmar gamay sí sí porque gamay gamay fue mi jefe en sony nosotros hicimos un demo en gamay sí y entonces gamay para los que no sepan el papá de la persona tremenda persona jose gamay un abrazo ese hombre es mío personal muy bueno uno de los mejores bajistas de puerto rico y cuidados y de latinoamérica musical y una r un ella una llanar increíbles y bueno un disquero excepcional o sea me pues entonces pues yo llevo al estudio rafi escucha los temas y me mira me dice que tú quieres hacer yo le dije bueno yo estoy firmado con q mcdari con bm récord o q más y claro que pero el movimiento estaba un poco lento y rafi me dijo déjame eso a mí lo chistoso de esto rafi tuvo la visión también y claro y no quiero pasar por alto el agradecerle a kiuma porque cada cada elabón de la cadena es importante y una cosa nos lleva a la otra y yo sé que kiuma en ese momento no estaba preparado para hacer una inversión grande lo que se requiere para nosotros para encaminar una carrera pero si nos llevó de la mano nos firmó a pesar de que no nos fue una firma gigantesca pero él no creyó esa ilusión me entiende cuando nosotros es otro paso como tú llegamos a durado con el contrato en la mano fue como una victoria me entiendes porque lo que empezó lo que es lo que estaba en pañales con un sueño ya está empezando con el forma entonces llenamos los dos loquitos que querían cantar o que se creían raperos que serán artistas es que ya una disquera dijo que podíamos hacerlo claro y eso de nosotros lo que pasa es que lamentablemente esto es lamentablemente no todo pero la mayoría de las personas cercanas nos ven de una manera sí claro no ven la estrella no ven la estrella ni ven ni ven ni ni ven eso porque te ven de otra de otra forma o es mi vecino el que hace esto o es el amigo de fulanito que yo conozco de aquí o es de mi barrio que fue a pelota o el que construye o eje tú sabes que yo estoy yo soy feliz con eso claro que sí que mi familia no no vea la estrella mi familia acepta que soy artista me apoyan pero en casa de mi mamá o en casa de mis abuelos en casa de mis primos mis tíos yo sigo siendo que ni las que que tengo un trabajo de nieve y si yo puedo yo puedo estar en corto o sea no hay nada y no me hablan de mi carrera me preguntan que con debe a este fin de semana como te fue bien que estaba haciendo cuando y que no les importa cuán pegados y cuando uno siguen siendo el amor pero no hablo de la familia porque la familia es algo pero los cercanos sabe todavía me dicen papotito en luisavali donde yo vengo en caravana y me lo siguen diciendo y yo sé que esa persona me conoce desde ese momento pero está bien que otras personas al principio no vean eso porque hay veces que uno tiene que abrirle los ojos hasta la misma gente que tiene cerca y como dicen ustedes ustedes tienen que confiar en ustedes primero para hacer que otros confíen tú no puedes pretender que otro confíe en ti antes que tú mismo y ustedes ambos lo que tienen esa huella digital es que ambos confiaron en ustedes mismos al principio claro y lidiar con las personas también con hay casos que son verdad excepciones por ejemplo los que al principio te querían ver bien y decían que la hacía que la podía lograr cuando lo lograste se molestaron claro y no era de corazón no era de corazón si es lo que te digo porque mucha gente que siempre te dice no papi yo voy a ti este mete mano pero es que en realidad ellos piensan que tú nunca lo vas a hacer por eso es que te apoyan y eso es bien triste porque tú lo ves papi achos si tú eres el duro cuando te ven dando un escalón se molestan cuando lo logran y se ha cambiado esa mierda de has cambiado y cambiado para bien pero no quiere decir que haya cambiado mi forma de ser definitivamente pero a lo que iba con pina cuando usted cuando tú llegas y le das ese demo o sea no ese demo tú le diste lo que estaban trabajando pues ya no es demo ya ustedes están firmados y ya tenían par de temitas que estaban corriendo warrior etcétera llega llega a donde rafi rafi rápido dice esto es una oportunidad estos tipos le meten claro y antes de rafi perdóname estamos también con noti trabajando yo trabajaba productor musical con noti haciendo melodías y otra vez en el disco de tego y ese ritmo de sion y leno en el bando corrupto 2 el de nosotros el de volteo de se van se van que han trabajé ahí aprendí mucho con notis de verdad que te digo que todas las personas que me dieron muchas oportunidades a mí a raquín y la verdad es con notis rifo todo ese corillo no firmamos con ellos porque firmamos con pina pero si no ese era el corillo de nosotros no pero estaban pero se estaban dentro de todos estaban puliéndose para convertirse en lo que fue lo que humano que voy a estudiar en río piedra de la casa seguro que sí de money machine seguro que es gran disco el bando corrupto 2 seguro que sí pues yo le comento a rafi que estábamos con bm record él me dice quiero ver el contrato yo me lo lleve para el trabajo yo trabajaba construcción y rafi vivía donde yo trabajaba y él se metió el proyecto a buscar el contrato que yo tenía y el jefe mío me dice cuando acá tú conoces el productor y ahí fue que yo le dije al jefe aunque yo estoy intentándolo en la música él se lleva el contrato yo me pasaba en unos lugares en caguá cuando va el traguito y él me llama se pasaba él me llama mira ve mañana a buscar el riní que ya quiero matar y te lo va a dar la bola está en tu cancha que tú quieres hacer yo entré por el doble 6 como si yo dije no como si yo me diera siete pies como si coño yo siempre fui team lito y polaco y llegar a la pina record ok vamos vamos a ir ya me dijiste que eres team lito y polaco cuáles son esas personas que fueron el yo quiero ser como esta gente todos tenemos eso en la vida claro todos tenemos esa vida cuáles eran los de raquín y que guay yo quiero ser como esas inspiraciones esas inspiraciones que uno guarda que a veces uno ni las dice sino pero pero uno las admira en silencio o no 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 para mí esto listo baby rastigringo y este año muy lento y polaco siempre andé no son más contemporáneos con nosotros yo estoy hablando de los que yo veía que decía yo quiero hacer eso que ya eran mientras ustedes estaban pensando ser ok yo ni era mi dúo favorito todavía de mi favorito salió siempre he dicho este me gustó me gustaba porque cuando de hecho me empezaron a gustar más cuando empezó lo del clean lyric de no hay tres cierra los ojos bien el disco disco para la historia ese disco para la evolución o la industria se podían hacer otras cosas y dijeron esta gente ahí dije bueno hay una opción bien grande entre género yo como soy más musical pues le pichaba un poquito verdad los arreglos vamos no hay que ser genio antes las pistas estaban en un tono los cantantes estaban en otro la realidad porque antes para el que no sabe mario corrígeme antes tú grabas una pista de en voz sola y después productor te hacía la real ritmo y muchas veces muchas veces eran loops también que los metían ahí era 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 un poquito más pero fue parte del proceso es parte del proceso cuando yo sentí que el género estaba cogiendo un rumbo comercial importante para el crecimiento al crecimiento y en directo fue en great call great call 1 222 el 2 fue que me pongo más difícil yo vi que la melodía estaba en la tono que todo está yo dije wow esto va a pensar esto va grande cuando que ni me llamó las palabras de él y me acuerdo como si fuera hoy raco ahora sí me gusta el reggaetón llegaron los tonos a la música espérate un momento quiero darle la bienvenida a mi vecina es mi vecina claudia un aplauso a claudia que está por ahí claudia claudia nos va a traer piña colando como te gusta beber pero a mí también a mí me gusta la piña colada esta no tiene alcohol pero si quieres alcohol le podemos echar una piña colada no me la veo así me la veo cieguita gracias esta piña colada el sabor es el mismo el sabor es mejor es que el vaso este es mi vaso yo te voy a decir algo está la gente que me está viendo en las cámaras este es de mi gente de piñalos yo no tengo que ni que hablar esto es esto es serio aquí no aquí cuando tú pruebas y tú sabes el sabor de verdad por eso me gusta le debo se la debía al para mí porque me invitado muchas veces para su negocio y bueno está bien se la saqué gratis la gente que me está viendo eso es una buena piña colada la gente que me está viendo a mí me gusta entregársela a mi invitado porque no hay manera de que de que yo cree de que está buena ellos la prueba está buena cuando tú pruebas algo tu cara diciendo esto no sería prudente decir que está mal en un programa no sería prudente pero te tengo que decir que honestamente no tengo que mentirle ni por promoción y por nada esto está riquísimo así que ya ustedes saben piña loca los socios míos acá en mario vía y tv que están conmigo desde cero desde antes que salga este canal piña loca y mario vía y tv están de la mano tienen negocio en condado y en el viejo san juan el negocio viejo san juan está bellísimo los domingos son de familia jangueo los miércoles son de son de happy hour de las chicas que pueden ir a buscar hasta costeles que todos tienen que ver con piña y de verdad que tienen que ir piña loca cuando vengas de otro país la mejor piña con la de puerto rico la tiene piña loca y tengo a mi vecina claudia que vive en ese apartamento ahí con vista al mar y la perla cuando yo me mudé yo vi que ya estaba ahí de contra después ella trabajaba en producción también y es parte de la producción de nosotros aquí en piña loca yo conozco a su hermana mayor de años es contemporánea conmigo bueno así es que estamos en familia que bueno y siempre claudia tiene una una claudia tiene una pregunta que les va a hacer a ustedes ok nos para retomar nos quedamos en para no olvidarnos de dónde estábamos en que ahora sí me gusta reggaeton en que ahora sí me gusta reggaeton acuérdense de eso pero yo sé que claudia hace unas preguntas que lo más seguro no tiene que ver con el tema que estamos ahora pero son preguntas duras o la pregunta para aquí y que guay bueno pues la pregunta que tengo para ustedes es yo sé que va a ser un poquito difícil porque tiene que ver con los temas de ustedes y es si tuvieran que seleccionar un tema favorito cuál sería tu tema favorito hoy el tema de raquín de ustedes mismos solamente porque tengo que seleccionar uno solamente porque me estás dando la opción tenía que ser si la vez aquí en conjunto de homar si la vez es tu tema favorito sí porque tengo que seleccionar uno de los míos un obvio por la energía que tiene y cada vez que lo es un tema por lo que dices este lo escribí contando una historia de despecho como me gustan trabaja de cien por ciento en el ritmo o sea es un tema que lo parió prácticamente este me gustó mucho los versos de raquín como redactó el tema y aparte el añadir a don homar fue un plus bien grande y estábamos comenzando sabes fue algo como que se nos dio inesperadamente y yo creo que por eso muy especial que así es que claudia es mi vecina trabaja con nosotros aquí y de verdad que tremenda pregunta tremenda pregunta la de claudia difícil de contestar porque es una pregunta que hubiese hecho yo de verdad que super esa pregunta de claudia y vamos a la historia de esos temas ya mismo me gusta el reggaetón ahora sí me gusta el reggaetón ahora sí me gusta el reggaetón no me gustaba pero talmente hablando pero era como que llegará a ese porque el reggaetón no nos gusta a nosotros me gusta desde chiquitos de pequeños y cosillas de que no era reggaetón desde tú sabes pero como que no es por eso cuando raquín fue donde íbamos a salir un disco tú sabías que no era de balada tú sabías claro pero el hecho de que saber que musicalmente está evolucionando me gustaba más porque era un género que la gente imaginaba mucho por eso y aunque nos duela admitirlo para aquel tiempo pues sí teníamos ese problema había un problema grande de entonación y no solamente con los cantantes vamos a claro los productores musicales no tenían el oído y hacían los ritmos a lo loco mano y eso es una realidad eso es parte del proceso cuando yo cuando yo me di cuenta que nos estamos encaminando entonces algo le estaban dando como esa importancia de que mira no es que cantemos balada ni machata pero si vamos a entonar vamos a hacer melodías hay que hay que vayan a la producción tiene que estar al acorde porque que hace eso eso es el responsable es el responsable de que hoy en día este tiene este número uno porque si seguía como estaba creemos definitivo un artista grande con conocimiento musical y productora grandes iban a interesar yo creo que es lo único aportó porque fue lo único el que hizo ese ritmo y noriega creo que fue un gran paso para lo que venía después entonces la añade a don omar le añade a animos a john y lennox divino y eso le dio otro swing a la música sino lo que empezó lo que empezó a moverse lo que empezó de maldita 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 lo que empezó así ya estaba cogiendo una onda que también nos gustaba y comer y comer lo que pasa es que yo creo que eso empezó así para darnos a conocer por eso mismo que estamos marginados no teníamos algo preferimos preferimos que la gente nos criticara para ponernos en el mapa para después nosotros hacer un cambio yo creo que eso fue así son poco no tiene que claro que gustó la gente porque a mí me gustó siempre gustó esto simplemente fue como que un paso que que significó mucho para lo que hoy en día es la música que es lo primero que hacen con pina cuando des toman la decisión ok tienes en entrar al doble entrar al doble cuando vas a donde que ni le dices que ni yo lo llamo yo lo llamo y como dijo al principio él duda un poco porque hay una realidad pina no está pasando por un buen momento sabe como dijiste ni que se había ido en plena guerra con lindipolaco lindipolaco con tego sí sí es que eso fue un hoyo para ellos fuerte y yo le dije que rebota en la compañía claro y yo le dije pero que ni esto es reggaetón este hombre lo que sabe sabe lo que va a ser y mira gracias a dios desde que fue lo primero que hicieron con pina ya chiquemos un jingle ajá el jingle de la emisora el de para mix para collotes de show el árbol loco era algo así así mami tú tienes calor y la taina hacia lo que hace mucho calor mucho calor ya se denota el sudor dile a tu vecina que y el party empezó en mi 107 verano a lo y esto salía polaco con nosotros y la tuve sin aquel no serás tú verdad no yo pero él hacía él hacía los highlights ahí empezamos con el mix y te acuerdas que estaba si la repetición instantánea y grabamos ahí este uno de los temas del demo que le habíamos llevado que yo le llevé a rafi él lo lo agarró para el disco de nikki que fue el de pasado así que si ese decimos ese tema lo hicimos primero con jari no se me olvide su nombre es un hombre así que de mi mente se ahorre quita por favor con tus besos el recuerdo que me mantiene preso y ganchito hazlo mi amor quítame este dolor eso hicimos con jari después la de eso yo pero ese es de mis temas favoritos también y ahí hicimos me estoy muriendo con el y él con el chavalito de el y él con las manos el y él viene para acá lo voy a tener en behind de arte y ya por fin hablé con él me senté tengo esta semana estoy reunido con él en su estudio y porque tú sabes que el y él es medio tímido para las cámaras y no le gusta pero ya me dijo que sí y voy a tenerlo aquí contando la historia de el y él cuando llegan al que habla con las manos el tipo que ha hecho todos los palos de don omar va acorde con lo que ustedes traen al juego o sea yo no creo que hay mejor movimiento al tipo me estoy muriendo con el y él no tengo demasiado bueno la inspiración de esta canción fue borre diabla claro cuando yo escuché ese sonido dio pega perfecto mano de verdad y él tiene que hacer ese ritmo con quien 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 con 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 nosotros en el vio de san juan ahí en los techos con el bolsillo para arriba nosotros con un vídeo en rotación en todos los canales de televisión de los que daban vídeos musicales todavía seguíamos trabajando yo en construcción pero eso eso es bueno que la gente lo sepa porque digo los tiempos han cambiado yo no critico a los chamacos de hoy en día pero por todas las por todos los beneficios digitales y de tecnología que hay hoy en día el camino es mucho más fácil aunque aunque los de hoy en día también tienen tienen algo en contra y es que sale tanta cosa son mucho que estás a tu que para pegarse hoy en día también es difícil estar 10 años hay 12 15 años me entiendes lo que pasa es que en ese momento el camino era más rough pero no había tanta competencia como digo yo hoy en día y hay mucho menos artistas mucho menos artistas colombia produciendo artistas de reggaetón no estaba chile no estaba argentina éramos como que entre nosotros mismos y hay una realidad la probabilidad de que nosotros estuviéramos en la música era bien poca bien poca nosotros somos de durado tú sabes que la música sale del área metropolitana carolina hay amor entonces nosotros teníamos cero contactos o sea no es que nosotros salimos conocimos ahora hay una facilidad que hasta por las mismas redes sociales tú puedes escribirle a un productor tú puedes tirar tu demo por las redes sociales exacto las pistas para conseguir un ritmo antes era terrible cero alcance lo hizo con un casete casete de playeros me entiendes que ahora mismo tú entras a youtube y ves miles de pistas sabe que las probabilidades eran yo quiero que la gente cuéntame un poco de eso de cuando llegan a producir con el y él sabe como como ese clic en ese estudio y cuéntame un poco de la historia de esa canción en específico porque ustedes ahora mismo van el uno de abrir para el choli y yo sé que hay gente que está viendo este podcast no solamente para conocer la historia es que uno se vuelve a enamorar de hits que se volvieron a enamorar yo sé que el y él hizo la pista no me acordaba usted me lo recuerda ahora y hago diablo qué cosa más increíble segundo tema con pinas récord y es el y él me entiende que que le dicen que él que habla con la mano a la gente porque tú te sientas con el y él a producir y él te lleva tú puedes ser te lleva de hecho de las últimas canciones que hicimos con él para el disco forever el último disco nosotros como si muchas nacieron así el y él siéntate en el piano y vamos a improvisar y no vuelvas salió así quédate junto a mí fue así y es porque es fácil él te inspira y él le metió unas voces por debajo a él mismo na 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 y tú improvisando es bien fue una experiencia brutal el trabajo con el y él y me estoy muriendo me estoy muriendo yo llevé el demo con una pista que yo hice y rafi me dijo bueno hay que buscar al caballo hay que buscar a el y él y no lo conocimos personalmente pero le entregamos toda rafi grabamos el tema con mi voz y el y él lo conocimos después y como que lo que lo que lo que regresó el estudio para acá cuando tú oye que tú que eres que eres músico o sea mira esto tú mismo te estabas haciendo las pistas había que había que josé al literal y tú cuando regresa a esa producción yo me sentí bien trabajando con él y el nombre nada más y el resultado de la calidad de lo que estaba buscando obviamente me sorprendí porque no no tenía ni idea de cómo iba a sonar y cuando me dio ese saborcito de pobre diablo ese mismo sandungueo dije mira esto compite con temas como ese a ese nivel claro claro si estoy trabajando con el tipo que hizo la misma pista me sentimos súper bien creo el tema gustó muchísimo nos abrió muchas puertas en puerto rico nosotros empezamos al cantazo por ahí este yo recuerdo que no pasó yo me pasaba en el mall a ver si la gente me conocía eso eso es será la clásica será lista grande uno me encontré a alexi una vez en el mall y me saludó me preguntó y la gente ya te conoce por ahí yo creo que estábamos los dos la misma le dije ya uno que otro si era la forma pero lo dijo ni que lo dijo era la forma de tu medir de medir si estás metido o no estás metido sí sí bueno una cuando nos dimos cuenta que estábamos metido fue para el concierto de lifonsi 2006 que fue para febrero sin moño fecho liceo yo entramos pero no nos dejaron entrar a entramos arena y yo dije ya lo rafi empezó el concierto y la gente va y hoy ya lo loco empezó el concierto vamos a sentarnos rápido y me dice papi que en el concierto no empezó a mirar para atrás es por ti a rayos no estoy en plaza estoy aquí donde vinieron a ver otro artista a mí a uno de mis artistas favoritos favorito a gozármelo porque como tú sabes trabajamos con universal y fuimos allá y hermano el coliseo y yo después ya lo rafi vamos a sentarnos corre me diciendo papi concierto no empezado mira esa tarima para acá mira para la mira para atrás y la gente no tuvimos que salir no pudimos sentarnos porque está en verdad estaba la gente gritando ahí fue que fuimos backstage y hasta que el fondo si no arrancó pues nosotros nos sentamos ahí fue que yo dije qué canciones habían ya ustedes había llegado a lo que quiero y aún no había salido ya vamos sale me estoy muriendo se pega el tema que pasa después hicimos pasado con nikki ya pasado con nikki y ahí sale ahí rafi nos dice para grabar en el disco del draft que estaba haciendo boy wonder y chencho sí señor y ellos ellos como parte de la promoción hicieron como un tipo de competencia donde habían varios artistas que no habían sacado sus discos pero ya habían salido en varias producciones nosotros había había para el par de personas y como parte de la promoción votaban cuál era la canción favorita tienes que llamar una línea que te dan es parte de la promoción se hizo como como un draft literal y la gente pues votó y nosotros resultamos los ganadores del draft nueva york fue lo que pasa es bueno vuelvo yo de acá rafi apostó todo lo que tenía ustedes y ustedes dieron todo lo que tenían que era su talento a él yo creo que no hay manera de fallar en una cuando cuando hay un cuando hay algo así no hay manera de fallar porque la historia es real lo último que rafi tenía lo invirtió en raquín y que en guay eso correcto y nosotros fue otra era y otra época de pinas récord la verdadera porque también dijo y voy a hacer y voy a hacer los conciertos y voy a hacer ustedes le dieron una confianza a rafi pina personal también como no solamente como productor sino como empresario y como disquero disquero y voy a hacer los conciertos su papá también acaba de fallecer unos años atrás en ese momento cuando cosas pasan así no hay manera de fallar fue muy bonito de verdad nosotros vivimos agradecidos este entendemos todas las situaciones que pasan los artistas con diferentes manejadores y nosotros lo hemos tenido también pero siempre hemos guardado mucho respeto no importa lo que lo que ya ha pasado con los términos en que hayan terminado las cosas terminamos muy bien estamos viendo muy bien y somos pinas récord es una familia nosotros tuvimos 16 años ahí desde la secretaria andrés con andrés colón y ellos vivieron muchas etapas nos vieron crecer en la industria este nos cuidaron este yo creo que lo que lo que sí es lo que queda para nosotros agradecimiento yo creo que hay que ser agradecido por lo bueno pero no tan bueno porque a fin de cuentas pues el trabajo se hizo cuando es que dicen hay que sacar un disco porque tú tanteas rafi estaba tanteando vamos a sacar estos temas vamos a meterle mano pero hay ya hay que hacer el disco de una y sale ese primero vamos a hacer el disco de una de una después salió sila ve los bandoleros sí eso fue otra eso fue una regulación de ahí es que empieza ese vaqueo ahí es que empieza así que esto es tu boca es que empieza el el que todos quieren pero ninguno tiene y no es en una ronca era de la más dura en realidad porque todo el mundo lo que me cogieron odio por eso yo yo no sé si cogieron odio pero es que era la verdad todo el mundo quería tener la raquina que vaya un disco o tenían querían tener unas voces de kenny en un featuring y en realidad era eso y otra gente tienen que haber ahí es que viene también en esta industria que todos sabemos cómo es vienen las otras personas a decir cuánto te están ofreciendo yo te ofrezco más por eso es que vienen las dobles ofertas la competencia nosotros estamos enfocados en trabajar mano nosotros ni en dinero pensamos si te digo la verdad te creo yo te creo era que el dinero llegaba y para aquel tiempo nosotros artista no pensamos por lo menos nosotros nunca pensamos quiero ser cantante para comprarme una gucci quiero ser cantante para tener un bm nosotros no teníamos amor ni pensamos que existía ni que era posible nosotros queríamos cantar y que la gente conociera nuestra música y y fueron pasos mano no no tuvimos que nos doblamos el lomo un trabajo bien hecho pero fue sacrificado pero paga ese trabajo para y óyeme 17 años después estamos aquí sale máster píjate máster píjate literal una obra maestra sabe máster píjate saber cómo le pusimos el nombre por favor por favor estaba en casa de rafi en cabo escuchando el disco no tenemos nombre que ni que ni rafi abre la nevera y hay un pote barbecue que decía masterpiece rafi abre la nevera y busca algo más no tenemos nombre para el disco que ni tengo mi computadora aquí yo voy a buscar máster píjate salsa barbeque yo dije rafi se va a llamar máster píjate búscalo búscalo salsa barbeque yo se lo voy a dar a producción vete pa'l carajo se la voy a dar a producción para que producción la va a poner ahora y todo anda pa'l carajo así fue que salió master píjate papi esto es perfecto otra obra maestra el nombre del disco y pusieron el nombre del disco y nos pusimos en salsa y se pusieron en salsa seis meses después de haber sacado el disco el chorizo que la gente decía eso loco seis meses nada más de un disco hay que aprovechar los momentos en realidad es que fue perfecto la estrategia el mercadeo estos chamaquitos jóvenes con un sonido romántico full bueno fue como una fiebre porque había rabo antiqueo pero nosotros fuimos como que al extremo bueno si había romantiqueo pero tampoco estaba si no era la tendencia mandativa antino pues si hicieron esto y yo creo que esto y tito creo que fueron esos dos trevor clan sacó el salero sí pero eran pero román sabe era era un romantiqueo light light y las letras ya no eran muy romántico fresa pero las letras de ustedes venían era romántico por ese ese ritmo también entonces tú podías bailar el romántico y romántico y maldición he venido a decirte amor cuánto te quiero y por más que trate de no pensar en ti no pues uno de esos un bolerito y lloro y sufro tan solo porque tú no estás aquí vamos vamos a la ruleta y aquí hay varios nombres yo quiero que cuando salga un nombre me hagas una historia con que tengan raquín que guay con ese personaje con ese artista o con el nombre que está aquí y si tienen un tema con ellos que la mayoría de los que están aquí ustedes han compartido temas me cuentan la historia de cómo fue ese tema así que ni la ruleta de la historia usted tiene que estar pendiente esto es si usted no tiene si usted no ha comprado taquilla para este concierto yo no sé que usted está esperando primero de abril quiero es la pronta incómoda vamos a la pronta incómoda yo la voy a hacer también pero quiero estaba sin ruleta si quiero quiero si vuelva a hacer pregunta incómoda usted está jodido di guay sé que compartieron con di guay en la fórmula en la fórmula fue que usted tiene ahora tenemos el iso en su mente me mata en su tema con él y su cuénteme de di guay cuando llega la oportunidad de colaborar con di guay como surge como es como esa vuelta pues nosotros estamos grabando en el estudio rafi pavón en santulce y ya teníamos dame lo que quiero en la calle creo que el tercer tema fue me matas verla aquí y obviamente ya teníamos a héctor el padre con el ritmo y de la que buscarle esa esa liga y manuel fue al estudio grabó fue más impresionante nosotros escuchamos harían que de niños desde que no cantamos y para mí siempre ha sido uno de mis favoritos a pesar la parte de que el líder pero pues mi gusto personal siempre me gustó muchísimo y pues me pareció muy curiosa la participación realmente esa canción no pegó mucho el ritmo de mi amada hay mucha gente que desconoce de ritmo que eso es increíble ya tienes un tema con dar y yankee y la gente casi no lo conoce ahí es que tú sabes que la canción original estuvo tan dura sí que porque no es que no es que no no es que no no tiró como el yankee tiró a matar y mató pero cuando tú buscas ahí ahí es cuando tú sabes que el grupo y la fórmula está pegado sea la fórmula no digo el disco la fórmula de ustedes en lo que es raquín y que guay que hay canciones que pudo hacer el rim y el máximo líder el goat claro claro y como quiera la original no dejó que la otra cogiera abuelo este yo realmente me he quedado con muchas ganas de hacer más colaboraciones porque no trabajamos después hay mucho hasta que llegamos a sun sun que eso fue hace muy poquito pero igual este pero ese retorno con un retorno de raki es guay y el retorno es con el máximo líder también y la experiencia de todo el que trabajó con yankee y que pueda tener en su resumen los grandes los primeros los que están con lo que sea si tú eres un artista y tienes yankee en tu repertorio tú tienes tú tienes un buen resumen y es increíble de la forma que él trabaja él trabaja como si fuera un talento nuevo nosotros estábamos grabando el vídeo eran como las tres de la mañana que él puede decir mira vamos a grabar mi parte y yo me voy y ustedes siguen ahí con ustedes pero con su paciencia en su camerino mientras estábamos grabando las escenas vídeos no hablaba nos decía este es el momento muchachos raquín todo evolucionado que él siempre estuvo dando esos consejos de buena vibra y de verdad de verdad una experiencia súper espectacular del trabajo agradecido también darle a la reta de nuevo ahí vamos a ver lo que la encuesta dijo no 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 pero vamos a llevarlo ahí bueno dale 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 sale un mario villay pero estoy aquí entiendes otra vez daddy yankee está desbalanceada eso parece que tiene una pesita vamos a ver si como los teléfonos cuando hablas de algo mira pregunta incómoda de nuevo vamos a ver no ya sé que es una pregunta incómoda no la pregunta incómoda es esto a mí voy a hacer una pregunta incómoda pero no es que sea incómoda es que te molestó en algún momento que la gente tuviera aquí en guay como este es el que todos quieren y ninguno tiene como sabe somos un dúo y en ese momento dado la gente siempre siempre de los dúos hay uno que es el preferido y en los coros es lo más es lo más que la gente tú sabes por ejemplo y si yandel yandel tú decías diache yandel luego después se separan como que un wisi estoritito ratito el bambino yo siempre veo el vaso medio lleno aunque lo que dijeran dale yo estoy ahí yo estaba haciendo partícipe de eso yo estaba bien un momento dado que yo sí yo decía coño yo tengo que apretar hay unas cositas que yo tengo que ponerme a la par para que no se vea el desbalance pero no no fue algo de que me molestara así de que si óyeme por eso duramos tantos años yo creo que tenerlos bien puestos yo exacto hay que tenerlos bien puestos hay que ser un varón muchas separaciones también y el orgullo es sinónimo de estupidez y si yo me hubiese puesto a pelear por eso olvídate de eso yo estoy cobrando yo estoy participando de yo estoy cobrando y para que se joda y para que se joda es raquilla bueno que voy raquilla pero recuerdo una entrevista m bailey y me dice pues cantate un cantito ahí y nosotros pasamos a prueba por mira con lo que nosotros conocíamos m baili no por eso quizá no fue tan bien porque no tuvimos el temor de que el tipo era pushing con su pregunta que era un arrogante en su mano nosotros no sabemos nada y nos ayudó la pasamos por esa entrevista y yo puedo cantar el cruz de regalos amores del tipo que inteligente eres inteligente que duro no pero que duro y y es que tú tuviste la visión porque tú fuiste que dijiste que canta conmigo fulano cuando tú ni habías hablado con él ahora hace sentido la historia bueno hace sentido la historia y yo les voy a decir algo no lo digo porque ustedes están aquí hay veces que si hay una persona en el dúo que identifica al dúo pero cuando le quitas la otra persona deja de ser el dúo y hoy en día estamos aquí veinte y pico veinte años después casi 20 años después con mucho este tropiezo como dúo yo estoy muy agradecido primero con dios por la por dejarme vivir el sueño y yo creo que todos los que trabajamos en esto seamos artistas productores yo creo que poder decir que uno lleva el pan a su casa con haciendo lo que le gusta claro en un medio tan difícil y después de tantos años con yo creo que a raquímica en huay nos quedan muchas cosas por hacer yo creo que nosotros como tomamos la decisión de separarnos un momento fue fatal ese momento este quedaban muchas cosas por construir pero es parte quien tomó esa decisión como como viene esa separación vamos a hablar de eso había mucho había muchos roces en la disquera los contratos estaban acá el contrato se estaba acabando y no sé no sé dónde perdimos la visión no no te puedo decir que fuera aquí me tengo hay nada más porque esto es esto no 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 es un conjunto de situaciones de situaciones de situaciones y pues nosotros no se llega un acuerdo por la razón que sea nosotros la amistad siempre la mantuvimos y así será no hubieron enojos pero mal es una relación yo creo que esas cosas nos afectaron especialmente en puerto rico yo te voy a hacer esto este trabajar aquí es bien difícil super gracias a ellos que todavía tenemos el cariño la gente confían le gusta aquí en guay pero aquí que trabajar doble yo acabo de llegar de medellín con este hombre y yo fue espectacular lo que pasó allí entonces yo quiero volver a sentirme así pero en mi país y ahora en esta nueva etapa la gente grafitero que es uno no estoy dando un montón el equipo trabajo está súper brutal pero yo siento que a pesar de todos esos tropiezos a pesar de haber perdido bastante terreno en puerto rico este lo estamos recuperando poquito a poco porque la gente lo que necesita es escuchar música nosotros ahí es lo que te voy ustedes dicen eso porque es así como se sienten como artistas y uno siempre quiere tener ese reconocimiento en el país que los vieron hacer a uno porque de aquí es que de aquí es que somos y nos sentimos bien orgullosos de donde donde quiera que ustedes van ponen su pie y están representando a su bandera su patria sus raíces pero ustedes tienen hits y no hay carrera la carrera puede ser la gente está bien equivocada hay gente que tiene momentos y disfruta de momentos y tú puedes ser el artista pegado en el momento todos ustedes fueron en un momento hay muchos artistas que en su momento fueron los más pegados ustedes estuvieron ahí donde ya lo hicimos pero no muchos tienen hits es mucho más difícil en esta época hacer hits que ustedes tienen claro que los mantengan relevantes por décadas 16 años después por décadas y es lo que yo quiero llevar en esta en esta conversación que tengo con ustedes y quiero pasar a la royalty si sabe hablamos masterpiece vamos a hacer un resumen de masterpiece los temas más duros de masterpiece por encima si damos lo que quiere igual que hay el cruje de maldición todo el disco se pegó gracias yo sé hasta dime amigos amigos que la cantan amigo si amigo ya que al cielo tú vas partido añade la de crucito a los dos temas de crucito suéltate los temas de crucito el de la india ese fue un disco masterpiece su primer primer disco royalty royalty eso es el cambio otra vez la vuelta otra vez el juego no mucha gente tiene esa consistencia en disco royalty es un disco que ustedes tienen tienen la presión de venir de un masterpiece de un down de venir de down que no hay manera de fallar en down no hay manera de fallar en down cuando cuando vienes con de con guays este quien hizo la pista en down de manbo king cuando estaba comenzando manbo king este guays raquín y que en guay pina produciendo rímic con esto que hay que más y otra de las cosas que el disco de masterpiece si si te diste cuenta no tiene unos productores reconocidos o sea no tenía para saber ahí estaba lunitud y noriega para ahí estaba ulva estaban no ayer a los magníficos que era ni guay rafo y yo y damos lo que quiere igual que hay el cruje de maldición y místico qué duro royalty ah pero vamos a hablar de esto el cómo se junta con esto esto es el que hace la señora porque yo sé que esto es un esto le era una cosa me entiendes realmente no yo no soy el más que entona yo soy el más que sabe de esto yo estoy en el ritmo y de este de estos tipos exacto pues eso fue entre rafael yo creo que ellos tenían como un pequeño discrepancias las discrepancias en ese momento ese momento pero héctor estaba matando en su liga raquín que estaba matando en su liga entonces éramos como los dos conceptos en áreas distintas que más pegados en la calle sí y está brutal porque esto el con la calle calle y ustedes y ustedes con algo romántico y mucho más comercial nosotros fuimos una vez a cantar con él a las patronales y él le cayó un festival de la bahía a cantar con nosotros down nada más estábamos bien fuimos a premio juventud lo que cantamos en premio juventud fue el remix sí señor este héctor y él dejaron sus diferencias a un lado para hacer música con música y después roncaron esos dos juntos no esa roncar al final que decían que los más que roncar no se unían y yo eso fue una época brutal y a éstor le tengo mucho creño por muchas cosas éstor siempre fue bueno con nosotros siempre yo llegué a janguear con éxtor y en verdad me sorprendía porque éstor tenía una historia de éstor jangueando una historia de éstor yo nos han quedado con éstor y una vez estábamos en chanons y salimos para bravas yo dejé mi carro allí y me fui con él qué rol qué rol qué rol fallaste en lo básico ahí uno salía con éstor al padre y no llegabas no llegabas yo estaba pegado hasta el soco de minga como decimos bien durado y andaba con el otro más pesado donde llegaba con la presión con éstor con la presión era bueno yo recuerdo que salimos de allí y dos carros de los que andaban con él se taparon unas intersecciones para que nosotros pasáramos como si fueran el presidente sin permiso ninguno para el tránsito la verdadera que están trabajando esto es impresionante y lo vivirlo tú sabes yo creo que no volví a janguear con él después de esa jangueaste de nuevo yo no fui que jangue con él pero un día uno de los lugares logan yo tenía mi vip ahí siempre y un día voy por la parte de atrás sí porque tú jugabas póker jugabas póker en el sótaro con la clase elite que jugaba allí con los chinos sí sí entonces me lo encuentro estuve ahí un rato con él pedimos unas botellitas ahí y me fui me fui porque era pesadito era pesadito el ambiente con éstor pero era bien bueno él éstor siempre ha sido bueno 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 y bueno de verdad que y hoy está mejor y hoy está en la mejor ahora sí está mejor ahora sí está mucho mejor esto es un ejemplo la gente es un ejemplo simplemente dios es real y cuando tú ves casos como estos sí que lo puede hacer con nuestras vidas porque aquí tú nos ves a nosotros mismos este todos tenemos un propósito y un llamado es de aquí yo tuve dos años cuando éstor se había convertido yo fui como dos meses después y nosotros llegamos a hablar llegamos a tener una conversación bien bonita pero bueno dos años dos años en el evangelio yo creo que el 95% de los puertorriqueños tienen ese temor a dios por eso es que la isla del encanto sí señor y tenemos el cordero y de verdad de verdad el cambio que ha hecho héctor lo que está haciendo por la gente no tan solo lo está haciendo con la biblia bajo el brazo cualquiera que carga la biblia él está viviendo el evangelio te confieso algo su historia yo quiero de eso las historias que él se presenta haciendo un paréntesis aquí este llegan ver gente de la calle de verdad porque no conocerán la verdad para los que me están viendo aquí no han visto conocerán la verdad el podcast de mi hermano éstor delgado román que estuvo aquí el que no ha visto la entrevista mía con éstor en las historias de mario puede pasar por aquí ya va rumbo la de georgie estuvo espectacular la de georgie guanábana con éstor la madre la de strujillo la de mi hermano lario lario otra cosa así que es importante que usted si está viendo esto luego si quiere seguir viendo algo vaya y vea conocerán la verdad que este molusco tv y saca su ratito para hablar conmigo en conclusión dios es real sí señor de royalty porque la presión ya de masterpiece dos años después 2006 masterpiece 2008 royalty imagínate nosotros dos en el disco cuerpo sensual pero tú sabes que vamos a hablar de cuerpo sensual sí cuerpo sensual es un tema que no tiene vídeo ok que no te de que hable de cuerpo sensual cántala cuerpo sensual dulce mirada que me invita a pecar y yo me dejo llevar no aguanto más estoy loco por sentir tu cuerpo yo quisiera pasar el tiempo haciéndote eh eh bailándote eh eh ese tema que clase de palo arrancamos el show todo nuestro show arranca con ese tema y ese tema no tuvo vídeo no tuvo radio no tuvo nada de promoción orgánico pero papi lo que se llama orgánico pero eso es buena música y cuando ya tienes un disco hay gente que hace favorito un tema de de un disco que es bueno y no necesita esa promoción de de tu mostrárselo a la gente concetame esta pieza y declaro belleza de pie a cabeza va a sentir mi destreza y fluya pero es duro de mi favorita producida por mambo king compositor de servidor junto a raquín william omar nosotros de verdad hicimos muchas cosas buenas con don omar yo creo que pudimos haber hecho mucho más y todavía estamos aquí y puedo hacer mucho más bueno en ese tema cuando lo presentó a esto lo presenté yo a esto lo presenté yo porque él lo presentó en cual fue el tema que él lo presentó en silabés tell them Kenny que fue americano tell them Kenny no y esa volviendo un poquito para atrás el tema de silavera de nosotros solos entonces él va al estudio de Rafi a buscar los temas de los artistas de Pina Record para el disco y Rafi le enseñó todo y le dijo mire yo tengo estos solos chamaquitos medios nuevos y él dijo yo voy a tirar en ese tema y Rafi le dijo coño no jodas tiró estaba enfermo y Rafi diablo que mala suerte y el hombre volvió al estudio y grabó y grabó de nuevo ya che que duro cuidamos maldándonos Rivera la combinación yo sentía a veces que 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 los apadrinaba en cierta manera porque eso eso es cuando te enamoras si en Hualcayel y muy pronto lo vamos a ver claro espera eso es como una ya la marca eso está duro eso está duro que otros temas royalty que la gente se porque te regalamos si tú me amaras si tú me amaras bajaría el cielo a tus pies si tú me dejaras acercarme solo una vez todo si tú quisieras te doy mi vida entera si tú me amaras yo no sé qué usted está haciendo pero en realidad dónde están los tickets a la venta tiqueteras 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 mano primero de abril sábado usted tiene que es que es que en realidad esto es viajar en el tiempo y no están solo van a disfrutar de todos esos éxitos también lo que van a vivir cuando la experiencia lo que se va a tener preparado bueno es una ciudad de amor love city love city que nombre más duro también si si Puerto Rico la ciudad van a hacer un disco que se llama love city no el disco se va a llamar back to the future back to the future si ella ya uno de los temas ya está sonando ya si papi está durísimo ya me encanta me encanta yo creo que yo creo que ustedes esa fórmula no falla no mario y en verdad no falla encajar de nuevo la onda con tu estilo tú sabes con tantos años de carrera con acostumbrarse a una cosa a mí me costó un poco de trabajo adaptarme a las melodías un poquito más sencilla este pero mano estoy en un momento donde como que ya llegué sabes este hombre y yo como que ya ok estamos en el sonido de los chamaquitos pero con tu ausencia tenemos ese tema tenemos que se llama orgullo que está súper brutal el otro se llama te llevaste pero estamos entre reggaetón y reggaetón romántico quiero hablar de un tema que es mi favorito ayer estuvo un sueño oh esa tiene su historia también hazme la historia de ese tema ese es uno de mis temas favoritos yo lo he dedicado lo he dedicado lo he dedicado lo he dedicado tuve que hacerlo tengo un playlist oye escucha esto yo tengo un playlist en apple music que se llama noche de ganas son cáncer noche de ganas noche de ganas noche de ganas es de ganas de ganas de ganas no tiene nada de ganas Noche de ganas Noche de ganas Es un playlist Que son como canciones de reggaetón Para tu Y hoy tengo ganas de escuchar esta Para tu dar Para repartir amor Para tener un Lost City Y ahí tienes tu marido Tengo tu sueño La tengo en mi playlist La tengo en mi playlist de Apple Music Así que la gente puede entrar y buscar Noche de ganas Mario vi ahí Y hay canciones Desde las nuevas que salen ahora Hasta otras de hace mucho tiempo Y tuve un sueño, está ahí Esa es una de mis canciones favoritas Mira, Chencho era vecino mío Yo vivía ¿Tú sabes que ese video sale de Maldonado? Cuando estaba comenzando Y la esposa de José Figueroa Al Nero Y entonces Yo había hecho Yo había escrito un tema Que no era No, no era todo un sueño Y yo llamo a Omar Y le digo Omar ¿Con quién tú crees que yo pueda hacer este tema? ¿Con plan B o con llavia? Me dice Ya, los dos son duros Pero yo tengo Llavia Él me dijo Él me dijo Yo tengo acceso más a plan B Y me pasó el número de Chencho Y Chencho fue a mi casa Le enseñé el tema Que es el que nosotros tenemos con Cosculluela Que era para hacerlo con plan B Pero lo cogimos para nosotros Con Cosculluela Recuerda ver el de Coscull Nena Ven conmigo A donde tú quieras Yo quiero estar contigo Que tiene un flow Esa noche vamos a hacerla a tu manera Haz conmigo nena lo que quieras Pídeme que yo si te complasco Entonces Él me dijo Yo tengo Uno, dos Nuestro cuerpo Sexista Dame un break Paso Dame un break Los hombres Te miran Como siempre duro Mira que aco Yo tengo Yo tengo este tema Que si esto Me enseñó Tu un sueño El solo Y ahí fue que yo le digo Papi Voy a llamar a Rafi Llamar Contestamos a Rafi Mira papi Esto es la idea Que nosotros tenemos Y ahí Él se juntó con Chencho Ya tú sabes dos mentes maestras Porque Chencho es un Un break Es una máquina Es una máquina De hacer plata De escribir Tremendo tipo también Tremendísimo La gente lo va así serio Como que no Es como el Miguel Cotto Él es timidón Él es timidón Pero Chencho es un tribo Es una máquina Súper buena gente Y una persona Que significa longevidad En este género Sabe Está desde antes De regreso Ahora y después Nosotros salimos A un video de él Con Amaro Cuando ellos hicieron El video con Amaro Nosotros salimos En ese video Empezando también Y Plan B Siempre ha sido Plan B Y Chencho Horacio Plan B es Plan B En su esquina Marley también Plan B Plan B es Plan Y ahí fue que Y mira esto Él en los eslogan Tenía que Él no grababa Con todo el mundo Ni igual cualquiera Y así es Y así es Chencho Así es que Cuando Chencho tiró O sea Cuando hicieron Tuve un sueño Yo solamente Grabo con los mejores Yo solamente Grabo con los mejores El dúo del sex Con el dúo romántico Con el dúo romántico Plan B En su línea Los mejores En su línea El meyores En su línea Sí, sí, sí El flaquito Que usa gorritos El flaquito Que gusta Está duro Está duro Está duro ¿Qué clase de padre? Ahí nace Ahí nace Ahí nace Ahí nace Raffi le dijo Pues mira Vamos a hacer esto Con Raki y Ken White Y este lo hacemos Bien bueno Ahí salió la vuelta Ya, sí Otro tema Ahorita Este Claudia Les preguntó Que si tenían que escoger Un tema favorito ¿Cuál era? De tantos palos Y eso es bien difícil Tú mencionaste Si la ves Si la ves De Don Omar Y ya explicaste El por qué Y tiene Aparte que en verdad Es un gran tema O sea Es un temazo en realidad Si la ves es un temazo Y me mata Me mata Es que cuando estamos En la tarima Es raro que nadie Que ninguno escogió Down Es que lo que pasa Es que Down es disco Es que Down es solo Está Down y están las demás Pero yo sé que está Down Y están las demás Pero no necesariamente La canción más pegada Tiene que ser la favorita Yo te voy a dar un ejemplo grande Down es la canción Más famosa de nosotros Porque Era algo bien distinto Lo de hablar inglés también Fue un toque Que no estaba pasando La mezcla de ritmo El corito fresita Eso fue algo que revolucionó Nos abrió unas puertas gigantes Pero cuando salió Igual que ayer No, igual que ayer Ahí afincamos Igual que ayer De los temas Que puede entrar a mi Instagram Puede entrar Que hay un disco Guayán Disco de Fischio Papi Es donde quiera que vamos Es de mano falla Es lo más lento El Instagram Canta 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 No lo pienses mujer Ven y entregate Es que no puedo aguantar Las ganas de amarte Y de besarte Igual que ayer Y el sonido Y es de mi favorita Y hoy en día Es uno de los temas más duros Del rundown Yo, a mí me gusta Me mata Porque nosotros tenemos En nuestro rundown Un momento high Un momento más romántico Y cuando entra Me mata Eso Como que Si yo estoy cansado Y ya Y de momento sale el tema Yo me pongo Una colaboración Creo que hemos mencionado Dime Rimmis de Quizás Rimmis de Quizás Sí, Tony Amarte a quien No debiste amar Esa canción El rundown Es de las más pesadas Hoy por hoy Es de las más pesadas también Es que Tony Tony Nosotros combinamos con Tony Igual que con Don O sea, la química es brutal Qué cosa Y cantar con Tony Es un espectáculo O sea, es como Cantar con Divino Con gente así Con esa fuerza Sí, sí More, more Uno de los temas More, mano Ya Esa fórmula Ahí llegamos A la fórmula Mano O sea, la madre Y esa intro De la fórmula también Sí O sea, lo que tú tiraste En esa intro No, en verdad Esos otros De esos discos Que Sé que los tiempos Han cambiado Pero me dimos fuerte Sí Pero Eso Eso de Tony Hicimos Yo hice Rimmel Doctorado con Don Sí, también Y hice una versión Para los premios Yo no salía Y tuvimos que hacer Una versión Para los premios Que la gente La aceptó muy bien De verdad De verdad Todas las colaboraciones Que nosotros Hemos hecho Han sido Colaboraciones exitosas Y el público Se lo ha disfrutado Sí, pero te voy a hacer claro Tony es un talento Ah, con esto La costa el torito Las bachatas No, Tony Day Es un talento único Especial Es un talento especial Tony Day Es una de las voces Que más yo extraño En el género Yo también Sinceramente Cuando Bad lo trajo ahora Uff Es uno de mis temas favoritos Del disco de Bad Es uno de mis temas favoritos Yo tuve hasta Encontro unazo con Molo Que Molo decía No, esa canción No está tostén En ese disco Tú estás bien loco Y de momento Salieron los números Y pues obviamente Yo tuve razón Esa canción Esa canción De Tony O sea, Tony es una de esas personas Que hace falta Volver a tener Definitivamente Hace falta música Tony Y yo sé que es una de esas personas Que saca un tema Bueno, lo demostró ahí Claro Uno nada más Uno es suficiente No es porque estuvo con el Conejo Es que es la voz de Tony Es mágica Es que el Conejo no cantó solo Cantó con Tony Correcto Él está ahí Hay dos artistas Que pueden estar al año Sin sacar música Y cuando salen Dime cuáles son Dime cuáles son Tony Dice Y ya había Y Don Omar Y Don Omar Sí, no, está bien Pero que te estoy diciendo Sí, pero ya había Ya había Puede estar 10 años Y saca un perreo Y se metió Sí, señor No, yo creo que Ni le interesa hacer música Porque es que Él hace su show Y todo Pero No, no Es un definitivo Y yo creo que Que este género Le abrió espacio Espérate Que la gente No vaya a pensar Que yo estoy diciendo Que es por esto Jay Wheeler Es una maldita bestia Sí Pero estamos hablando De lo un poquito Más para atrás Yo estoy hablando De que yo creo Que la falta De Tony Dice Abrió ese espacio Para que Jay Wheeler Claro Pudiera enseñar Lo que él trae a la mesa Lo que él trae a la mesa No estoy diciendo Que es por eso Que se pegó Jamás en la vida Jay Wheeler Es una bestia Jay Wheeler Es un animal Y otro tamaco Bien bueno Y eso es otra Es una de esas personas Vamos a esta pregunta ¿Qué personas ustedes ven Que no han grabado Que yo creo que Jay Wheeler es uno Que va con Raquín En Guay Definitivamente Yo creo que eso sería Un tema épico Yo tengo muchas razones Por las cuales queremos grabar Con él Primero porque Él es un romántico Me gusta mucho su voz Me gusta su color de voz Es dulce Tiene un fin de fuerza Por eso es que tú Haces la comparación Con Tony Claro Ese colorcito Hacía falta Y aparte que Mano es un tamaco Tremenda persona Bien bueno Como poco en este género Tremenda persona Y otro que yo veo Con ustedes Dime Yo digo Weezy y Yander Nunca Ah no Weezy y Yander 16 años 17 en la industria Y hemos compartido tarifas Mano Weezy y Yander Yandel Andy Chris Duque Weezy y Yander Vamos a hacerlo Yo creo que se debe dar Y en las redes lo han pedido Yo creo que se debe dar En las redes lo han pedido Porque es que Nosotros estuvimos con Alexis Fido Nosotros hicimos con Weezy y Yander Ah con Sayangliano Perdón Y la gente dice ¿Y por qué Rakim y Ken White Que hemos compartido tarifas Sí que no es que Pero nunca Claro Y que el respeto está de ambas partes Claro Esos tipos Papi el dúo de historia Eso es indiscutible Yo creo que se debe dar Yo creo que antes de que Weezy y Yander Decidan ponerle una pausa A su carrera Que yo dudo que pase ahora Yo sé que ellos ya Se van a coger Y si no grabamos papi Te vamos a tirar Más nada No yo sé que Weezy y Yander Y Rakim y Ken White Es un junto que se debe dar Yo tengo otro en mente Y lo voy a decir aquí Y es Faith y Rakim Uff Ese es durísimo también Faith es de mis artistas favoritos Ahora mismo Faith hizo viral un TikTok Con la canción de nosotros Sí Quedó brutal Yo Yo creo que Hay veces que los podcasts Son para esto Hay ideas Para hacer links Sí Porque Hacer un llamado Y no es un llamado Nadie está suplicando temas Es que yo creo que Como fanático Tú debes ver Todos los artistas Son en algún momento fanáticos Yo soy bien fanático Yo soy fanático siempre Yo soy fanático 100% 100% 100% Y soy Y yo me alegro del éxito De otras personas Eso es correcto Bueno aquí mismo en los podcasts Me mencioné El podcast de fulano De Sustán Yo soy así No lo hago por No Yo soy así Porque soy fanático del contenido Soy fanático del contenido De Benny De Mikey De La Pulpa Todos están haciendo un trabajo increíble Todos los que están haciendo un trabajo increíble Yo soy fanático de esa gente ¿Sabes? El de mismo Héctor Que sale con Molusco Y soy parte del palabra Cabreo O sea Y estoy haciendo mi vuelta ahora Y agradecido del cariño de la gente Pero yo creo que el que lo hace bien Y el que Yo creo que este género Lo que Lo que nos ha mantenido Comandando tantos años Es la unión Más que la tiradera La unión Más que la tiradera La unión Porque muchas de estas tiraderas Terminan en uniones después Claro ¿Sabes? Siempre hace falta Siempre hace falta Y está cool Sí Pero la unión En este género Es lo que nos identifica Es lo que no hicieron Otros géneros musicales Y por eso murieron O por eso pausaron Se negaron Porque se negaron Porque no hay más piquetú Que los reggaetoneros Que nosotros No hay más piquetú Pero nosotros Vimos Vimos algo Que la industria de la música No veía Empezamos a promocionarnos En las canciones Porque antes Ningún artista José José No se nos hacía el final José José ¿No lo entiendes? No mencionaba El arreglito Al final ¿No entiendes? Y nosotros empezamos Digo nosotros Porque Tengo secuela Sí Baby raste gringo Dino 97 DJ Playero DJ Blas Antes nadie mencionaba Productores En esos géneros Y ese mercadeo Ese mercadeo Hizo que Que la industria Varió fino Comenzum ¿Cuántos años Escuchamos? Todavía mencionamos El diario Yo también Todos lo tenemos Pues somos fanáticos Sigue Yo creo que Todos han portado Todos Yo La competencia Está chévere Pero a mí no me gusta Que la gente Este Divida Abando Entiendo Que este Que este no Si tú vienes a ver La historia Este es el menos Ha hecho algo grande Por todos nosotros Porque ha tocado puertas Ha abierto Ha abierto Caminos para nosotros Y los mantiene vivos Sí Claro Y yo creo que Ese es un té Apúntalo Faye y Rakín Y Kenway Y Jay Willard Y Rakín Y Kenway Son dos temas Que Son dos juntas Que me encantaría ver Y yo sé que los fanáticos Y vamos a hacer esto Aquí en los comentarios Ya estamos terminando Esta entrevista Esta conversación Entre panas En los comentarios Escriba usted ahora mismo Que junte A usted le gustaría ver De Rakín Y Kenway Que usted no ha visto Hablamos del de Wisin y Yandel Eso se tiene que dar Hablamos del de Jay Willard Y Rakín Y Kenway Y yo mencioné Faye y Rakín Y Kenway Si usted tiene algún otro Yo sé que hay muchos Pero si usted tiene algún otro Póngalo aquí en los comentarios Que vamos a estar leyéndolo Y nosotros vamos a seguir aquí En las historias de Mario Poco a poco vamos a leer los comentarios Y vamos a ver cuando se den estos juntos Entonces se habló aquí Se habló aquí Mira Vinimos de Llegamos Venimos de Colombia Y estuvimos trabajando allá Con los productores también O sea Estamos abriendo puertas también allá Qué duro Hacemos una canción bien buena de allá So estamos Negras que vamos Buscamos productores Nuevos Viejas No importa Este es abrir el 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 diccionario Sí señor Y yo creo que Ustedes tienen un sonido Que No No todo el mundo puede hacer Yo creo que cada artista Cada artista Todos tenemos algo especial Todos Cada artista tiene algo especial Y yo le digo Mira Este Vayan a los shows No se crean O sea No todos Porque muchos no No tienen el poder de la radio Muchos Entiendes Muchos no llegan a la radio Pero cuando se trepan a la tarima Impresionante Hay artistas que yo menciono acá Que me dicen Hacho pero tú crees Y yo dije Tienes que verlo Tienes que verlo Tienes que ir a los shows Tienes que ver cómo la gente responde Tienes que ver Y todo el mundo guisa Brother Todo Yo me encuentro a la mayoría de género Todos los fines de semana Y gracias a Dios Este hombre Sí señor Picamos todos los fines de semana Gracias al señor Tenemos show Porque tenemos hits Tienen hits No es lo mismo Tener canciones pegadas Que tienen hits Yo no estoy tirándola a nadie Esto es real Esto es dándose a quien Se la tengo que dar Son Pocos los artistas Que hacen hits Hits Que van Y trascienden Generación tras generación Y eso es una bendición Y si tú tienes unos artistas Disponibles para ver Que tienen hits Y te van a trascender De generación en generación Tienes que ir a los Siri Los Siri Este primero de abril En el Choli Antes de irme Quiero terminar Con algo que yo siempre termino Estamos hablando de Dios Morita Y yo tengo un segmento aquí Que se llama Tuvo que es el Dios Y quiero que cada uno De ustedes me haga una historia En la cual ustedes Se vieron en una situación Que al salir de esa situación Solamente exclamaron Manos que este tuvo que ser Dios Bueno yo por mi parte Con mi papá Cuéntala Mi papá Él murió de cáncer Cuando vamos al hospital Él se le subió ¿Cuáles? No Él le dio En el cerebro O sea El cáncer La disparó para allá Y le estaba aplastando el cerebro Él le tuvieron que abrir Pero cuando el doctor Me dice a mi Mira José Tu papá Se te va a morir En dos días No aguanta la operación Pero si le ponemos vitamina Si puede Pero hay un problema Que si le ponemos esa vitamina Se puede morir Por el impacto Para ese tiempo Yo estaba en la iglesia Y yo le dije Yo soy el hermano menor Yo tomé la decisión Métale las vitaminas Al otro día El doctor me llama José yo no sé cómo pasó Pero ya tu papá Está entrando al quirófano Al otro día Yo entro a Al A la emergencia Allá A intensivo Y mi papá Está así como Triste Me dice Che me dejaste solito ¿Tú crees que tú me puedes traer Un sándwich de pescado De los que me gustan Antes que me operen? Y yo papi Ya a ti te operaron El doctor me dijo Te va a durar tres meses Me duró un año Le creció el pelo otra vez Jugamos domino Eso tuvo que haber sido Dios Ahí estábamos todos Dios te regaló Más tiempo a tu papá Le dimos calidad de vida Que es lo importante Por eso yo sé que Los días se me van a largar En la tierra Amén Kenny Pues hermano Este Todo lo que pasó Con mi vida Yo tengo que reconocer Que Dios ha metido Su mano Amén Claro Nos ha sacado Muchas situaciones personales Que he vivido con Raquín Pero uno de los momentos Más difíciles Fue cuando viví Lo de Tailandia Porque yo no me lo merecía O sea Yo no Yo no cargaba con una bala Yo no estaba Haciendo nada ilegal Pero fue un momento La mano de Dios En el asunto No lo digo para Para Ay quiero conocerle Historia por chisme Sino para que la gente Tú estás de vacaciones Haciendo lucrar Para las personas Estás de vacaciones Tú estás disfrutando Cuando voy al aeropuerto Para regresar a Puerto Rico Me encuentran una supuesta bala Que mi error fue que yo Me di la espalda Cuando estaban revisando En el bulto Entonces pues ellos Pudieron maniobrar Manipular la situación Como querían Entonces yo no hablo Yo no hablo tailandés Solamente inglés y español Allá no todo el mundo Habla inglés Pero cuando yo me di cuenta Que me llamó David de ambulante Que hace tiempo No hablaba con él Me dijo Mira yo tengo un amigo mío Que vive allá Para cuando Si sales o algo Te puedes quedar en su casa Entonces yo tenía Un boricua En Tailandia Que me prestó su hogar Sin conocerlo Sin conocerlo Era un riesgo también Porque si era un charlatán Uno de mis amigos Que en el momento Tú no sabes En quién caramba Confiar con lo que te está pasando Tenía que confiar en el boricua Y David de ambulante Fue el que me dijo Mira está en mi pana Él está por allá Cuando logré pagar la fianza Para entrarle En el proceso De resolver Todo lo que estaba pasando Pues de ahí Se hicieron muchas otras cosas De acá me dieron Un contacto Con alguien de la DEA Que estaba allá Boricua también Tú sabes que dentro De lo difícil Pues yo Le doy gracias a ellos Porque Tenía gente allá Tenía gente En Tailandia Que es casi Impredecible Creer que hay personas Ahí Y increíble Que me dieron la mano Que me llevaron a su casa Y me lograron sacar De De situación Y mano Fue bien duro Yo pensé que no iba a regresar Un momento en que yo dije Bueno que Que destino me tocara a mí O sea Será esto un plan de Dios Porque yo hace las cosas Verdad De manera misteriosa Pero Bueno si sentí su mano Pero Me acerqué más a él En ese momento Y pude ver que Pude ver que Que mano Que lo que es imposible Para uno Para Dios Es posible Y uno tiene que aprender A depender más de él Amén No todo Uno no se la sabe toda Y que Y que no importa Si uno no es perfecto Nadie lo ve Uno tiene su pasado Su historia Pero después que tú Siempre tengas La convicción De que De que hay un Dios Que te perdona Que no mira tus defectos Y que está dispuesto A perdonarte día tras día Este tú tienes Tú tienes razón Poco al seguir adelante Manos Tengo una familia Yo perdí a mi tía De una manera bien brutal El año pasado Que me la asesinaron Si viste la noticia Wow Perdí a mis dos abuelos Al mismo año O sea yo llegué de Yo llegué de Tailandia A cogerle el huracán Pandemia La muerte de mis dos abuelos Al mismo año Mi tía la asesinan El otro El próximo año Pero que pasa Que hizo Dios en ese momento Como vida personal Claro Conseguí una pareja Yo venía pidiéndole Dios Una pareja Este Estable Estable Me casé Que no era mi sueño Voy a ser papá nuevamente Y mi vida personal Este Cogió un rumbo diferente Y créeme Que si no hubiese sido por Dios Eso no hubiera pasado No y esas son las consecuencias De hacerle el bien Como decía ese refrán Del programa No mires a quien Porque Lo que tú siembras aquí No es Quizás no lo vas a cosechar aquí Lo vas a cosechar allá Y claro está Porque de vida ambulante Desde cuantos años Nos hablábamos Y fue la persona Que pudo Resolverlo Mira y esto Estas historias son interesantes ¿Verdad? Porque estas son las cosas Que nos hacen abrir los ojos Y darnos cuenta Que Dios tiene un propósito Con todos nosotros Pero no es porque somos nosotros Todos somos importantes Entre los ojos de Dios Y Dios tiene un propósito Con cada uno de nosotros Y Él lo va a cumplir a su manera Y la misericordial es Como dice la Biblia Que no va a tocar la mañana Y es para todo No es para Héctor El Fada Él porque está haciendo eso No es para ti No es para mí Él es para todo Porque Él nos ama a todos Igual cantante Reggaetonero Bachatero Merenguero Puerto Riqueño Americano Dios Y al fanático que nos está viendo A las personas que nos están viendo Es para ti también Sí, para ti también Y si llega a venir hoy Nos salvamos Porque donde hayan dos homas En su nombre Ahí Él está Amén Dios disciplina A quien ama Amén Yo quiero darle un fuerte aplauso A Raquín Que guay Sin olvidar Que va a salir en pantalla Y aquí Lost City Primero de abril Está aquí a disponible En tiqueteras Tuvimos un brief De todo lo que Lo que van a estar El repertorio Que van a estar cantando Parte 2 Éxito Sí, no hay que hacerlo La parte 2 De estas historias de Mario Y de verdad Que agradecido Tengo a mi vecina Claudia Que va a pasar con ustedes Aquí Yo tengo el Sharpie aquí Y yo estoy Voy a pasarles este bajo Todas las personas Que han venido a mis historias de Mario Filman el bajo Y este bajo Yo se lo voy a regalar A uno de los suscriptores Muy bien Mis suscriptores Que están comentando aquí Y están viendo Cada una de estas entrevistas Vamos a sacar Al final de las historias de Mario Este es ya el capítulo 8 Solamente restan Dos capítulos más Y se acaba la primera season De las historias de Mario Donde va a estar El bajo Firmado por cada uno De los artistas Que se han sentado aquí Esto es el Fade El DJ Luyan Que estuvo aquí Coyote Que estuvo aquí Este Divino Estuvo aquí conmigo Tito el Bambino Estuvo aquí conmigo O sea Raquín y Ken White Estuvieron aquí conmigo Franco el Gorilla Estuvo conmigo Hay varias personas Que ya han firmado este bajo Y faltan dos personas más Si no no Vaya y orine Vaya y orine Pero Yo le quiero decir a ti Que es posible Que tú seas uno De los que se lleve Este bajo Autografiado Por todas las personas Que estuvieron en mi primera season De las historias de Mario Y si todavía Tú no te has suscrito Sencillo como participar Cómo poder ganarte este bajo Tú solamente tienes que entrar A Mario V.I.TV Darle a la campanita Suscribirte en este canal Pendiente a mis próximas Dos entrevistas Pendiente a Behind the Artists Vengo por ahí En Behind the Artists Hablando Mi próximo Behind the Artists Cochinola Y este es el vidor El corista de Ari Yankee Y el corista de Omar Vamos a estar aquí Esto va a estar Súper duro Yo los puedo entrevistar Podría Voy a hacer eso Voy a hacer eso después Seguro que sí Seguro que sí Eso va a estar Súper duro Así es que En Behind the Artists Vengo con eso por ahí Vienen más personas Así es que gracias Por darte cita Estar aquí con nosotros Un aplauso nuevamente Raquín y Ken White Ken White Genial Ken White desde el baño Ken White desde el baño Y Raquín desde aquí Así es que gracias otra vez Esto es Mario V.I.TV ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!